¡Epa! ¡Amor Eterno! ¡Cairito del Cielo! Tú eres el culpable que es de corazón, este desbordado inundado de amor, eres el culpable de tanta pasión, y yo en tus brazos me muevo de amor. Muy buenas tardes, bienvenidos a la plática de matrimonios. ¡Qué bueno que esté con nosotros! Hoy tenemos un tema muy especial, mi amado esposito y yo. Vamos a compartirle algo que a lo mejor nunca se ha puesto a pensar de forma de analogía. El tema de hoy es, o se titula, prepara un buen sándwich. ¿De qué cree que vamos a hablar en esta tardecita? Te invito a que se quede con nosotros y que le diga a sus amigos, compañeros, ahí a todos los que estén en casita, que se pongan a escuchar la plática de matrimonios. Si tiene hijos que se van a casar, también que nos escuchen. Verá cómo nos han servido a nosotros las pláticas de matrimonios. Le invitamos a que usted sea parte de nuestra programación entrando a nuestro Facebook, Radio Vida Hermosillo. Ahí podrá encontrarnos en video totalmente en vivo. Saludos para todos los que nos ven a través de Radio Vida Hermosillo. Y usted puede participar con nosotros, puede estar con nosotros compartiendo sus opiniones respecto a este tema que seguramente hoy nos va a dejar pensando un poquito más profundo sobre lo que es el matrimonio. La frase de hoy dice, tenga cuidado que su matrimonio no se convierta en un duelo en vez de un duro, en vez de un dúo. Romanos 14, 19 dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Muy, muy ad hoc al tema de hoy. ¿Qué les parece? Si les recordamos qué es el matrimonio. El matrimonio es una institución divina. Dios en su infinito amor y misericordia al ver que no era bueno que el hombre estuviese solo, dijo, vamos a hacerle una ayuda idónea al varón. Y de ahí salimos las mujeres para hacer la ayuda idónea para nuestro esposo. Ojalá que se quede con nosotros y que escuche el tema de hoy. Prepare un buen sándwich. Un amor sincero, incondicional, no tiene final. Un amor eterno, llegaste del cielo. Bienvenido cielo, qué bueno que estás con nosotros Qué tal el tema de ahora, ¿Eh? Prepara un buen sándwich Hola, qué tal, muy buen día Espero que se encuentren De lo mejor todo un placer estar en este espacio En la plática de matrimonios Pues definitivamente es una analogía que si te pones a pensar, dices, necesitamos tenerlo indispensable para poder hacer algo más. Si no tenemos las bases, no puede funcionar nada. Exacto, y vamos comenzando con este tema, recordando que es un sándwich. Mira, creo yo que es muy, muy común que de repente no tenemos como que mucho presupuesto y decimos, hay que hacernos un sándwich, ¿no? Sí, para, o por mientras que está la comida, pues nos comemos un sándwichito. Un sándwich por más, ¿cómo le podemos llamar? Por más, por más sencillo que parezca, necesitamos por lo menos de tres elementos para que sea un sándwich. ¿Sí o no, cielo? Sí, definitivamente. ¿Cuáles son esos tres elementos? Pues sería el pan, el de arriba, el de abajo, y el jamón o el pollo, lo que lo vas a poner, ¿no? Exacto, el atún, el pollo o el jamón, ¿no? O sea, necesitamos tres elementos básicos. Ya después de ahí, el que le quiera poner mayonesa, mostaza, crema. Complementos. Lechuga, tomate, ¿qué otra cosa puede llevar? Aguacate. Rico. Su cebollita, le pueden poner también las zanahorias en escabeche. Ajá. Después ponen chipotle, aderezo. Los chilitos en rajas, ¿no? Los jalapeños que vienen por ahí. Hay otros que hasta huevo le ponen por ahí. Salchichos, o sea, ya si lo haces más completo, bueno, le agregas todo ese tipo de cosas. Así es más, le puedes agregar hasta unas papas, le puedes agregar varias cosas todavía a tu sándwich, ¿no? Pero bueno, la base es lo que comentamos al inicio. Exactamente. Y vamos a traernos este sándwich al matrimonio. Vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué el tema es prepara un buen sándwich? Si nosotros traemos el sándwich al matrimonio, cielo, ¿qué elemento vendrían siendo los panes? ¿El pan de arriba, el pan de abajo? ¿Qué viene siendo? El complemento para mí sería lo que es el pan, más bien lo principal sería Dios, indiscutiblemente arriba y abajo, protegiendo la relación. Y en su bien acompañado lo que son los valores, el poder traer todo lo bueno que trae a proteger este sándwich para que no se te derrame y sea realmente un sándwich. Yo le pondría que eso es lo que sería el pan. Dios y todo lo bueno, los valores, el respeto, el amor, la dedicación, eso sería. Exactamente. Los panes vienen siendo todo lo que protege el interior del sándwich para que no se derrame, ¿no? Y excelente, Dios y nuestros valores son una base, ya sea que la base la pongas de cualquier manera, protege el corazón del sándwich. Y fíjate, si lo ves de esa manera, el que tienes el sándwich y lo volteas, a fin de cuentas Dios va a estar protegiendo a tu sándwich. Si lo ves arriba y abajo, siempre debe estar protegiendo el amor de Dios, tus valores y todo debe estar protegiendo esta relación. Si no hay nada que lo proteja de esto, pues se va tosando y se va a derramar. Exacto. ¿Y qué vendría siendo el jamoncito? Bueno, el jamón, el jamón, si vemos que sería un sándwich de jamón, le vendríamos diciendo que es la mujer y el hombre, o el hombre y la mujer. Claro, o sea, para que sea un matrimonio se necesita a un esposo y a una esposa, ¿no? Eso, si nosotros tenemos a Dios, a los valores y al esposo y a la esposa, ya es un matrimonio. Pero, ¿qué sucede si vamos agrandando un poquito más el sándwich? Pues hacemos la familia, ¿verdad? Sí, ya sería el complemento de este sándwich, o más bien lo que le pondría el sabor a este sándwich, ¿no? Porque sí va a tener lo suyo, lo que es el hombre y la mujer y su protección, pero no es la familia, apenas es la relación. Ya le vas a meter más sazón, ya le vas a poner lo que mencionábamos ahorita, bueno, ya le va a dar ese sabor a esa relación que se le va a llamar familia, que sería un club sándwich, por ejemplo. Y vamos a decir que este complemento, la mayonesa, el tomate, la lechuga, el aguacate, el pepino, ¿vendrían siendo qué factores dentro del matrimonio? Vendrían siendo los amigos, poniendo los hijos. ¿En primer lugar? Sí, 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 los hijos. Sería en primer lugar los hijos, que es el primer complemento que le pondrías. Yo le diría que serían los hijos la mayonesa o la crema, lo que va embarrado en el pan. Yo le diría que es eso. Lo que le da el sabor al sándwich. Lo que le da el saborcito, el que ya los papás empezamos a platicar sobre los hijos y lo ponemos luego malamente a la mitad. Dicemos, bueno, vamos a separar los dos jamones, las dos rebanas de jamón y vamos a ponerle en medio la mayonesa, ¿no? Eso serían los hijos. Exactamente. Y ya toda la verdura vendrían siendo lo que está alrededor, toda la familia externa. Estamos hablando de nuestros papás, de ambas familias, estamos hablando de los abuelos, de los primos, de los tíos, toda la familia política de ambas partes, ¿verdad? Sí, tendría que ser tu familia y mi familia. Que viene siendo, por más que le busques, es parte del mismo sándwich, ¿no? Que es el mismo sándwich, pero con un sabor más complementado, más rico, pero sigue siendo este mismo sándwich. Claro. ¿Y dónde vendría estando el trabajo? ¿Dentro del sándwich, fuera del sándwich? ¿Dónde estaría el trabajo aquí? Sí, definitivamente es antes de elaborar este sándwich, tú tienes que hacer estas separaciones. Después ya va a ser dentro del sándwich, ya no lo puedes hacer fuera. Siempre va a ser fuera antes de prepararlo para poder alistarlo ahí. Porque ya estando en la relación, es muy complicado el poderte salir cuando ya estás dentro de ese sándwich. Y fíjate que yo difiero de eso. A ver. Yo difiero porque creo firmemente que el trabajo vendría siendo un complemento para disfrutar del sándwich, algo que es extra, pero está fuera del sándwich. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el chilito en rajas, por ejemplo, unos pueden ponerlo dentro del sándwich, otros pueden dejarlo fuera del sándwich, pero creo yo que el trabajo debe estar aparte de nuestra familia. El trabajo de... el trabajo. Nuestro trabajo de... Yo pensaba que el trabajo laboral, yo estaba pensando el trabajo en mantener este sándwich. Ok, sí, el trabajo debe estar fuera de esto, completamente. Yo también tenía... no, también tenía que estabas llamando el trabajo laboral. Sí, estamos hablando del trabajo con el cual nosotros vamos a una oficina. Sí, yo también tenía el trabajo de poder hacer este sándwich, me explico. Ah, ok, o sea, lo que implica el ponerme a hacer el sándwich. Ajá, por eso decía, fuera de, tienes que tener ese trabajo de, a ver, le voy a poner esto, va a ir con esto y vamos a hacer este sándwich. Ya dentro del sándwich es muy difícil poderte salir y poderlo acomodar, es a lo que yo me refería. Ajá. Mira, es muy importante que usted entienda los elementos de este sándwich. Queremos que usted entienda a la familia como un sándwich. ¿Por qué? Porque a veces que nosotros decimos, ay ya, rápido, como sea, vámonos. Y desafortunadamente si no tenemos bien en claro las prioridades, si no tenemos bien en claro qué elementos son los que están haciendo nuestra familia y la función de cada familia, perdemos la noción del tiempo, perdemos el sentido, las prioridades, la importancia de cada elemento y hacemos de este sándwich pues algo muy alejado a lo que se nos antojó al principio, cielo. Sí, definitivamente y a lo mejor mucha gente va a decir, bueno, pero ¿y qué tiene que ver lo que es el sándwich? Sigo sin entenderlo. Bueno, algo que platicábamos es, si tú tienes este pan y tienes el jamón, ay ya tienes el sándwich. Y lamentablemente luego vienen problemas y que los hacemos parte de ese sándwich. No, espérate, si tú quitas esos problemas va a seguir siendo tu sándwich. Ahora, si a eso le complementas los hijos, muchas personas quitan una rebanada para poner a los hijos en medio. Y eso es un grave problema porque los hijos crecen, se van y la ruptura de este sándwich, de este jamón, ya no queda igual. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer pone en primer lugar a los hijos. Cuando un sándwich, como lo platicamos al inicio, la base del sándwich era el pan y el jamón. ¿Qué te parece si hablamos de estas prioridades después de escuchar esta pausa musical? Y regresamos a la plática de matrimonios. ¡Gracias! 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 No es nada color de rosa, en el amor también hay cosas. Es por nada, amorcito, aunque tú es como un niño, yo te amo, papacito. ¿Sabes qué, mi chiquitita? Nuestro amor nunca terminará, que la muerte nos separe, porque nada pagará lo que unió ya nuestro padre. Es por amor, nos canta Peter and Lily, aquí en la plática de matrimonio. Si continuamos con este tema, prepare un buen sándwich. Hablando del matrimonio, ¿cómo podemos preparar un buen sándwich? Bueno, conociendo las prioridades, conociendo en qué consiste la familia. Primero, cuando nosotros vamos a un lugar y decimos, oiga, ¿quiere un sándwich? Nos van a decir, ¿de qué lo quiere? Lo quiere de jamón, lo quiere de pollo, lo quiere de atún, ¿de qué quiere su sándwich? Lo quiere básico, lo quiere completo, quiere un club sándwich. Exacto. Cuando vamos a querer nosotros prepararnos un sándwich, nos decimos, ay, compré el pan y listo. Siempre decimos, mira, tienes que comprar pan, lechuga, tomate. Siempre antes de prepararlo, vemos qué elementos tenemos, qué ingredientes tenemos para preparar esa comida, ¿no? Eso que nos va a dar deleite, nos va a dar un placer, porque al tiempo de estar satisfechos decimos, por fin, ya no tengo hambre. Pero también va a cubrir una necesidad básica en el ser humano, que es el alimento. Dentro de la familia, dentro de la sociedad, el sándwich viene siendo el hogar, viene siendo la familia. Y antes de construir esa familia, necesitamos sentarnos a ver qué elementos tengo, qué elementos necesito para poder crear una familia. Pero una familia saludable, una familia rica, una familia buena, que diga, híjole, qué buenísima familia es esta. Así como el sándwich, ¿no? Que lo ve el de al lado y dice, se me antoja un sándwich de esos. Exactamente. Y luego, luego, nosotros en la comida siempre preguntamos, ¿qué es lo que tiene? Siempre preguntamos, ¿verdad? Sí, el básico, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a comer en algún lugar y pedimos lo mismo, los sopes, las flautas y lo que sea. E inmediatamente el otro voltee y dice, ay, ¿qué fue lo que te pediste? ¿Y de qué es? Ya estamos viendo los ingredientes que tiene. Así es la familia. Vamos a hablar sobre las prioridades, cielo. Antes de ver las prioridades, ahorita, como lo mencionabas, es muy cierto esto. ¿Cuántas veces no vemos unas relaciones de un matrimonio que dices, qué bonito se llevan, qué bonito matrimonio. Mira, qué bonito se arreglan, sus problemas se llevan muy bien y se antoja tener una relación así. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Ahora ya damos mal ejemplo. Y bueno, los jóvenes ahorita dicen, no, para estar peleado como él, como él, como él, como él, como él. Yo ya no quiero ese sándwich. Yo no se me antoja ese sándwich. ¿Por qué? Porque estamos siendo de mal ejemplo para los demás, como este antojo del vecino, ¿no? Ver al de al lado que pidió un club sándwich y yo me pidió uno sencillo y se me antoja el de él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar ese plus tanto para nuestra relación. Y cuando nuestra relación está bien, cuando este sándwich está muy bueno y se te antoja y es muy rico, a los demás se les va a antojar tener un sándwich así o mejor. Y van a querer tener esa relación aún mejor, pero se les va a antojar y van a darse cuenta que sí se puede hacer ese sándwich. Y cabe mencionar que mientras más ingredientes tenga, va a estar más bueno ese sándwich, va a estar mejor nuestra familia, pero por supuesto va a costar más. Claro. O sea, el sándwich básico, la familia básica de esposo, esposa y los hijos, ahí van a estar, pero la mayoría puede hacerlo. Pero el concretar un buen trabajo, una buena familia, una buena relación con los hijos, hijos exitosos, eso va a costar. Claro. Y ahí es donde nos tenemos nosotros que poner, pero bien puestos, para darnos cuenta que nos va a costar algo y seguramente van a ser momentos de disciplina, momentos de pláticas con el esposo, con la esposa. Y por eso quiero hablar de las prioridades dentro del matrimonio, cielo. Sí, las prioridades sería Dios sobre todas las cosas. Ajá. Dios sobre todas las cosas. En primer lugar. En primer lugar. Después sería ambos, que sería el hombre y la mujer, mujer y el hombre. El esposo o la esposa, ¿no? Ajá. O sea, en el caso del esposo, en segundo punto sería la esposa. Sí, después serían. Y para la esposa sería el esposo, ¿no? Yo, lo que siempre hemos mencionado tú y yo es, yo me voy a encargar de hacerte feliz, porque yo sé que tú te vas a encargar de hacerme feliz. Entonces, de ahí vienen después los hijos. Claro, en tercer punto los hijos. Después, ¿cuál crees que sea? Pues mira, si ya tenemos a Dios sobre todas las cosas, ya para mí es importante el esposo o la esposa. Después los hijos, considero así, de forma fundamental, nuestro trabajo y nuestro ministerio, ¿no? O sea, el servicio. ¿Por qué? Porque el trabajo va a ser un fundamento para nuestro hogar. De ahí vamos nosotros a tener el dinero necesario para la educación, para comer, para el vestido. Pero también es muy necesario poner en práctica el ministerio que nosotros tenemos, ¿no? Y estamos hablando de hombres y mujeres que van a veces a donar un pedazo de pan a un hospital. Estamos hablando de hombres y mujeres que van y prestan su servicio de oración a lo mejor. Estamos hablando algo más allá, algo espiritual, algo que le dé sentido a nuestra vida. Sí, es el tú decir, ok, ya tengo esto, ¿cuál es el segundo punto? El segundo punto es los aderezos. ¿Qué sería lo que tú dices? Puedes ir al hospital o puedes ir, a lo mejor mandar un mensaje y decir, chavos, ¿quieren que ore por ustedes por algo? ¿Tiene alguna situación? Y eso es dar esa prioridad. Pero si tú te llegas a saltar estas prioridades y pones primero, primero ante todo a tus hijos y después pones a Dios o después pones a la esposa y después pones el trabajo y después pones a Dios y después el ministerio, definitivamente ese sándwich va a ser todo un relajo y ni te va a gustar. Va a estar un desastre porque al tiempo de quererlo agarrar no va a tener la base sólida. Por ejemplo, vamos a ver esto, si yo en primer lugar pongo a los hijos, o sea, pongo a la lechuga, o sea, vamos a poner a la lechuga por ahí, ¿no? Y luego después vamos a poner el trabajo, el trabajo, por ejemplo, el chile, ¿no? Vamos a ver. Que le dé el sabor. Sí, que le dé sabor el trabajo ahí, ¿no? Y luego vamos a poner, este, a Dios, ah, bueno, pues pongo el pan, ¿no? Y luego vamos a poner el tomate y vamos a poner el jamón, dime, no tiene, o sea, no tiene base para soportarse y por supuesto que el tiempo de querer, me voy a manchar las manos, voy a hacer un reguero porque no estamos poniendo en orden las prioridades. Y por eso es que muchas relaciones llegan a fracturarse muy rápido o después de bastante tiempo se van a fracturar porque no se tienen bien estas bases. Y lo escuchamos muchas veces, lo escuchamos por todos lados, pero a la hora de la batalla, de estar ahí, se nos olvida y empezamos a hacer un relajo. Bueno, primero no tengo tiempo y después voy a ver a mi esposa. No tengo tiempo ahorita, el trabajo es mucho, mi esposa que me espere, que los hijos me esperen. Pero es cuando decimos, nos sentar mientras vas manejando, mientras vas en el camión y decir, sí es cierto, a ver, ¿qué tanto tiempo le estoy dedicando a mi esposa? ¿Qué tanto tiempo le estoy dedicando primero a Dios? ¿Qué tiempo le estoy dedicando a mi esposa? ¿Qué tiempo le estoy dando a mis hijos? Y luego nos justificamos al decir, es que si no tengo este trabajo no le voy a poder dar a mi esposa o a mis hijos lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren tus hijos? Uno de los problemas más grandes que tiene una mujer es entender las prioridades dentro del hogar. ¿Por qué? Porque una vez un esposo me dijo, uno de los problemas más grandes que tiene la mujer es que cuando nacen los hijos, se enamoran de los hijos y al esposo lo dejan relegado. Y como tú decías hace un momento, cielo, los hijos crecen. Cuando los hijos crecen y se van, un año, dos años, diez años, quince años, veinte años, no sé cuánto tiempo vaya a pasar para que ellos se vayan. Y no solamente estoy hablando de que ellos se vayan a casar y tener hijos, sino que de repente una enfermedad puede sorprendernos y de repente se van, se van de las manos, de nuestros brazos, ajá. Ahí la esposa se queda sola. Si ella no invierte en el esposo, si no invierte en su marido, se queda sola. ¿Sabes qué es un problema? Que luego ella se acostumbra a estar sola. Y si el esposo estaba ahí esperándola, ya no viene a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque ella dice, yo todo este tiempo he estado sola, no te necesité. Lamentablemente empieza una dependencia o una independencia más bien de decir, yo no puedo, ya no me veo estando contigo. Porque le dimos un... O sea, eres mi proveedor, pero ya no eres mi compañero de vida. Así es. Qué peligroso. Súper peligroso, porque como pasa el tiempo, ya, ¿qué relaciones es ahí? Lo que unió esa relación del amor, el tiempo, la amistad, que empezó desde un inicio, después ese amor, después ese matrimonio, ya después solamente eres un compañero más en la casa. Creo que esta plática de matrimonios es de mucha reflexión. Es ponernos nosotros mismos a cuentas y decir, ¿qué prioridad tengo en mi familia? ¿Cómo estoy haciendo mi sándwich? Y estamos en muy buen tiempo de organizar esas prioridades y darnos cuenta que necesitamos el orden en el hogar, primero que nada, en nuestro corazón. Ya las reglas que usted vaya a poner después, esposa, usted, señor, vienen sobrando. Necesitamos primero poner el orden de prioridades dentro de nuestro corazón. Y una vez que ya estén las prioridades dentro de nuestro corazón, comenzar a actuar para que aquel sándwich funcione, para que el sándwich sea apetitoso, sea saludable. Porque hay mucha gente que al sándwich también le pone papitas y le pone un montón de cosas que no lo hacen saludable, ¿verdad? Sí, ya le pones cosas que a lo mejor no son necesarias, pero dices, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero realmente no lo necesita para ese sándwich. Y algo que mencionaste, que quiero volver a que la gente lo escuche, los que nos van conectando, los que nos van escuchando, es que sí tú puedes tener un sándwich básico y puedes ver otro sándwich más grande, pero ¿qué va a ser? Te va a costar más trabajo. Claro. Pero ¿sabes qué? Va a valer la pena. Exacto. Muchas veces decimos, matrimonio, y estamos hablando de matrimonio, y nos imaginamos ya a la gente grande, no, 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 espérate, también nos están viendo matrimonios jóvenes que dicen, a ver, yo estoy pasando por esta situación, ¿cuáles son las prioridades? Nadie me las dijo. O que apenas te van a casar. O están en, exacto, están en pláticas, ya a lo mejor las pláticas prematrimoniales, y este programa les puede servir y decir, ok, entonces ya sea lo que le estoy tirando, siempre tiene que estar Dios, y después mi esposo o mi esposa, y después vienen los hijos. Y cuando tienes eso desde el inicio, tenemos que tener la certeza de que estando las bases fuertes, no va a venir ningún temblor a tirar este sándwich. Exactamente. Y vamos a ir a esta pausa musical rápidamente y regresamos para despedir este programa. La plática de matrimonios. Gracias por escucharnos. Te amo, mi cielo. I want to be by your side and for the rest of my life. La oración contestada, mi voz, tu mirada, más yo nuestro amor. Yo quiero estar junto a ti. Yo quiero estar a tu lado. Oh, I love you, baby. Te amo, mi cielo. Oh, I love you, baby. I love you, baby. Cuánto te quiero. Oh, I love you, baby. Te amo, mi cielo. Oh, I love you, baby. I love you, baby. Cuánto te quiero. Dentro de las prioridades del matrimonio, recuerde que siempre va a estar en primer lugar Dios y en segundo su esposo. Por eso en las pláticas de matrimonios siempre le decimos a usted esposa, a usted esposo, que trate de estar bien con el compañero que ha elegido de por vida hasta que la muerte lo separe. La frase de hoy es muy cierta. Tenga cuidado que su matrimonio no se convierte en un duelo en vez de un dúo. Esto es fundamental. Cuando nosotros ya decimos que el matrimonio es un desastre, que no soporto estar en casa con él, que no quiero estar con él, que no deseo estar con el esposo, o en el caso del esposo, que no quiere estar con la esposa, ahí es donde tenemos que poner mucha atención y decir qué está pasando en mi matrimonio. Y seguramente se va a dar cuenta que las prioridades dentro del matrimonio están mal, están mal puestas. Así que por eso tenemos esta plática. Prepare un buen sándwich, un sándwich rico, saludable. Tan antojable. Sí, delicioso para toda la familia. ¿Y qué te parece, cielo, si oramos para despedir este espacio y pedir a Dios que él traiga una sabiduría, inteligencia dentro de los hogares y sobre todo que trabajen en el corazón de nosotras como mujeres? Porque a nosotros a veces que se nos olvida que el esposo, el compañero de nuestra vida debe de estar encima de los hijos, encima del trabajo, por encima incluso de nuestros propios deseos y anhelos. Sí, definitivamente cuando uno recuerda cómo comenzó esa relación, cuando recuerda que se enamoró de él, que se enamoró de ella, cuando recordamos esos momentos, eso es lo que tiene que darnos la fortaleza y decir voy a regresar a recuperar lo que he perdido. Señor, te damos gracias por todas las personas que están escuchando este mensaje. Yo te pido que tú vayas, por favor, y que restaures esos matrimonios, aún en esos matrimonios que apenas van a comenzar, que lleven bien las bases, Señor, porque sabemos que si tú estás primero, no va a venir nada a destruir el matrimonio que tú has unido, Señor, que tú vas a unir. Te pido que tú toques el corazón de las mujeres, que tú toques el corazón del varón de la casa y que hagas un matrimonio fuerte, feliz, lleno de bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos profundamente el favor de su atención. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente y recuerde, prepare un buen sándwich en su hogar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar la plática para matrimonios. Te esperamos en la próxima edición. Amor eterno.